Mi nombre es Mariano de Osma, soy cofundador de CuiMobile, el día de hoy estamos lanzando la marca, estamos súper contentos de este hito, realmente es el tercer operador móvil virtual que está ingresando al Perú. Estamos enfocados más que nada en el segmento joven, queremos ofrecer algo nuevo que se llama Arma tu plan, dándole la libertad a los usuarios para poder escoger su cantidad de gigabytes, minutos y mensajes. Y bueno, estamos entrando al segmento joven, entre 18 a 26 años, estos son los chips que estamos presentando, no tenemos ninguna tienda virtual, todo es absolutamente online, desde la web Armas tu plan, te lo hacemos llegar a tu casa de manera gratuita y es una especie de suscripción. En esta suscripción tú la puedes cancelar, la puedes pausear, la puedes cambiar totalmente a tu gusto. Y en respecto, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Es prepago, pospago? Bueno, en realidad no nos gusta llamarlo ninguno de los dos, es una especie de suscripción como Netflix o como Spotify, se cobra de mes a mes, pero como comento, tú lo puedes cancelar, lo puedes cambiar si quieres el plan de 40 soles, 50 soles, si solo quieres internet, ofrecemos planes altos en internet a precios muy accesibles, si lo tuyo es el internet. Entonces, nos estamos colgando de las antenas de Claro, Claro es el que nos revende el tráfico y bueno, estamos recién saliendo al mercado. Lo más importante es realmente estar cerca de los usuarios, queremos escucharlos y dependiendo de todo el feedback que nos den, tratar de hacer el producto más acorde a lo que nos necesita. ¿Nos puedes poner, por ejemplo, no sé, darnos un ejemplo de algún paquete? Tal vez, por ejemplo, si yo compro el servicio de 40 soles mensual, ¿qué es lo que me viene? O sea, ¿cuáles son los beneficios que tengo? Sí, claro. Bueno, lo que tratamos de hacer, en realidad, se llama Arma tu plan. Es una especie de calculadora en el cual te escoges tu paquete de gigabytes, minutos y mensajes. Entonces, hay diferentes combinaciones que puedes armar. Los paquetes con los que vamos a lanzar son 1, 2, 5, 10 y 20 gigabytes, que van desde 10 soles a 95 soles, únicamente hablando de internet. Sabemos también que tienen una promoción con Lini. Sí, correcto, correcto. Bueno, como no vamos a vender celulares en el corto plazo, entonces lo que estamos haciendo es ofrecer, hemos llegado a una alianza con Lini. Estamos haciendo un piloto con 500 celulares. Definitivamente, para algunos el celular es lo importante, pero cuando vas a través de una línea de pospago, acabas pagando muchísimo más en los 12, 18 meses de tu contrato. Entonces, vamos a tratar de hacer con Lini, este piloto, para ver cómo funciona y esperar de poder llegar a darle descuentos a los usuarios de Cui. Para finalizar, por favor, ¿podrías invitar a la gente enterados a unirse al Cui móvil y adquirir los servicios? Chicos enterados, por favor, ingresen a la web de Cui. Armen su plan y que la libertad llegue a sus manos. No se amarren. Saludos.